El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. En el año 2001 se celebró en la institución educativa Marco Fidel Suárez el reinado Miss Montañera y hoy reviviremos algunos de los momentos más importantes de este certamen. Bienvenidos a Enarchivo, un espacio dedicado a recordar esos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. Enarchivo, un traje de fantasía elaborado en bolsa de arroz. Observemos su blusa, su palma ancha y la confección que del vestido se realiza. Alejandra María, recordemos, es la representante de este subcolegio, Marco Fidel Suárez. Le quiero que se oigan los aplausos. Muy simpática Alejandra María. Vemos entonces el vestido en tonos color verde y blanco transparente. El traje de Damaris es confesionado a mano. Está elaborado totalmente en material de vaso reciclable, en diferentes tonos. Azul, verde, muy claro. Café, claro. Blanco. Todo esto es confesionado en vaso reciclable, en diferentes tonos. Recompañece. Le acompaña a su traje un hermoso gorro, también en el mismo material, y de color blanco. Damaris es la representante del Liceo Juan de Dios Uribe. Ahí hace su aparición, Luisa Fernanda. Lleva su traje largo, confeccionado, con papel blanco, y se presenta La Paz. Es un traje elaborado en vidrio. El traje, un magnífico trabajo artesanal que han hecho para Luisa Fernanda, con un traje hecho en vidrio. Es un traje de fantasía, introducido en vidrio de café. La corona que se observa en Luisa Fernanda, también está elaborado en vidrio. A ver este fuerte aplauso para Luisa Fernanda, representante de la Policía Nacional. Su traje es de color azul, confeccionado en papel y adornado. Luisa Fernanda, Lleva, que conmigo de Ángela, me acompaña una porahora que hace amor a su bebé. Ella es, Lleva, Lleva, que conmigo de Ángela, la representante del Colegio San Peruchito, mostrándonos su traje de fantasía. ¡Lleva, Lleva, Lleva! Esta versión del certamen fue un poco más distinta de los años anteriores. En esta ocasión las candidatas representaron a una institución perteneciente al municipio. Veamos entonces el desfile en traje de baño. Ahora se hace su segundo desfile en traje de baño. Nos muestran un conjunto de dos piezas de color. Este futuro nos muestran. Nos muestran la otra vez que se les va en la parte interior. Un aplauso para la recatada a Cedillo Bolívar, la representante de este colegio, Marco Viveri Suárez. Ahora, en su desfile en traje de baño, la observamos con un traje de dos piezas en un color verde ácido, verde fuerte. Observemos la belleza de su piel morena, como contrasta con este hermoso color. Lo acompaña con sandalias negras. Esta lleva boteado en color azul, haciendo un bonito contraste. Tamarín Marín, representante del Liceo Juan de Dios Uribe. Ahora la observamos en su traje de baño. Elaborado en crochet es un traje de dos piezas en un color cúrpura. Esto es un traje de baño. Esto es un traje de baño. Se traje de baño en la parte frontal. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las temáticas que implementaron en este reinado fue la prueba de talento, en la cual las candidatas demostraron sus destrezas artísticas. ¡Gracias! 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 Sin duda alguna el talento estuvo presente en este reinado. Las concursantes hicieron su mejor esfuerzo por sobresalir y llamar la atención del jurado. SIN en que la meta la ¡Vamos! 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 Otra de las fases por las cuales debían pasar nuestras concursantes era el desfile en traje típico. Cada una lució su vestido lleno de colores alegres, propios del folclor de nuestra tierra. Como de los verdes, en todo el pelo, en la parte de mi señor, en la parte superior de la lucha. A los lados, con la finalidad, en colores, blanco, rojo y amarillo. Esta de Alejandra, con la representante del colegio Marcos Iberes Suárez. ¡Gracias! 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 Este cuadro, tres lugares, placa de Ticuata, lo vemos en la parte superior de la lucha. La París, lavis, es la representante del liceo Juan de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena Fernanda trae un traje Que gusta de una balda negra que te brilla hoy a día en su parte interior, con luchas de colores brillantes, en amarillo, rojo, laterado, azul y rojo finalmente. Su lucha también la arregla con cintillas en varios colores. Le acompaña un hermoso sombrero de colores, además de su hermosa sencilla. Esa es la representante de la Policía Nacional, Luisa Renata Zapata García. Un hermoso sombrero de colores, un hermoso sombrero de colores, un hermoso sombrero de colores, superior de su blusa blanca. Ella es la representante de San Francisco, o la Daniel Rodríguez. Y como en todo reinado llega el momento de la coronación. Veamos cuál de las cuatro concursantes fue la ganadora Miss Montañera, versión 2001. Vamos a llamar a un representante de los jurados que nos trae su veredicto. Les quiero contar que aunque suene a lo que dicen siempre todos los jurados, fue muy difícil decidir. Encontramos que las cuatro niñas participantes tienen una gran energía, una gran fuerza, una energía donde se nota su sentido de pertenencia por las instituciones y esto lo valoramos mucho. Pensamos que los grandes ganadores esta noche realmente somos nosotros, el público, porque pudimos apreciar un regalo de simpatía y de energía juvenil. Pero desgraciadamente tuvimos que deliberar y computando los valores que todos le habíamos puesto a las diferentes pruebas de las candidatas, elegimos nuestra reina Miss Montañera 2001. ¡Gracias! 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 no 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 y no no Muchísimas gracias por el apoyo que me brindaron toda la gente. Me siento muy contenta por representar a la policía y me siento agradecida por toda la gente. Este tipo de eventos le traía mucha alegría a todos los andinos, pero ese no era su único objetivo. En realidad lo que buscaba era reunir fondos para el beneficio de los estudiantes de la institución educativa. Esto ha sido todo por hoy, los espero en la próxima para que sigamos reviviendo la historia de nuestro municipio. Feliz noche para todos. Aupan, la televisión de los andinos.